El정ab Medietico Fácil El정ab Medietico No El정ab Medietico Fácil Eliskab Medietico No, en el caso de mi médico No voy a ir Vas a ir En el caso de mi médico No, yo no voy a ir En el caso de mi médico Ya no me dijo nada Ya no me dijo nada Ya no me dijo nada